2 2 2 3 4 5 8 9 10 12 12 13 14 15 15 15 16 16 21 21 21 22 22 23 23 Yo tengo una emoción Yo me voy a jugar La brisa está como Aleteando mucho para allá Yo me voy a ir para allá ¿Dónde yo estoy? Mira que naranjo Más grande ¿Por qué me sueño que yo estoy? Porque las naranjas no son de ese tamaño No, déjame ver Ay, me dolió Pues no estoy haciendo un sueño Yo la voy a tomar, ya verás Pero yo no la alcanzo Va a ser agrupadito Guate un poco de remolacha, ya verás Yo no la puedo cansar Déjame ver Ay, sí, es verdad que es una naranja Ay, sí, es una naranja Yo la voy a tumbar, ya verás Pues ¿por qué se la tumba? Ya le parece Mi amiguito Yerema que está llorando allá Ay, sí, ese es mi amiguito Yerema Yerema ¿Qué te haces para acá? Aquí amiguito Que voy a tumbar esta naranja Para hacer un jugo Y de cualidad ¿Qué tú haces para acá? Claro, vamos a buscarle ella Para cocinar aquí Amiguito ¿Y tú me puedes ayudar A tumbar esta naranja? Porque yo no puedo No, que yo me voy a tumbar ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Amiguito Vamos a hacer un jugo Y te voy a dar la mitad Amiguito ¿Por qué vamos a hacer el jugo? Amiguito Allí le vamos a hacer el jugo Ven para acá Amiguito Que está la naranja Mírala aquí amiguito Aquí mi amiguito Que está Mírala Ahí está Mírala ahí Ya, la naranja Es una naranja Vamos a hacer un jugo de naranja Tú nada más tienes que poner El azúcar El hielo Y el agua Yo nada más puedo poner la boca Ah bueno Pues túmbala, túmbala ¿Te ayudo? No, no, me ayudan Pero no le das Mira, mira Mira que fácil Mira que fácil Tú nada más tienes que venir Y túmbala Y la traje para acá Para hacer el jugo Vete, vete Ven para ayudarte Cuatro, cinco Agararte amiguito Ya me he estado ¿A dónde cayó la naranja? Para aquí amiguito Hey Diana Hey Diana amiguito ¿Cuál de las dos de la naranja? ¿Derecha o la otra derecha? Amiguito Por lo mirada Aquí la naranja ¿Dónde tú estás ciego? Que no la estás viendo Mira La mamá se me vuelve Amiguito Pero tú no puedes hacer un pavo No hay pavo ya amiguito Dime, dime Para irnos sin el jugo Que para irme a buscar aquel palo Para irnos sin el jugo Está bien amiguito Yo vengo ahora rápido Ese paloma quedó sin naranja Y sin el jugo Adiós Ya amiguito Vamos a hacer el jugo Pero 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 es mi amiguito Se mamó Mi naranja Ah Que para irnos sin naranja Gracias.